¿Qué tal, Juegos? Yo soy Luz y estoy muy emocionada por esto que tenemos aquí. No se esperen que haremos el unboxing. Tenemos esto que está increíble, Creative World de Mattel. Es muy padre el concepto completo. Si no lo han visto, les cuento un poquito de qué se trata. Creative World trae un set con diferentes accesorios, un personaje, pero este personaje, este niño, está en esta preadolescencia donde no se tiene marcado nada. Puede ser niño, niña, en ese detallito o en ese momento en que la voz se escuche exactamente igual si es niño o niña. Y está padre porque al final del día tenemos diferentes modos de juego y por otro lado puede ser quien quieran. O sea, puede ser un niño, puede ser una niña, pueden jugar tanto niños como niñas con ellos. Vamos a ver, aquí está justamente el póster completo de algunas de las características que puede ser. También está muy lindo, puede ser una niña con cabello corto, un niño. Dice por aquí que trae un cuerpo, es el cuerpo que ella trae. Una peluca, una chamarra, dos playeras, un pantalón, una falda, tres pares de zapatos, un accesorio, una gorra, una mochila. Vamos a terminarlo de abrir y empecemos por la figura. Toda esta parte de la inclusión viene de la mano de esta nueva línea de muñecas. Viene con el cabello corto y lo que trae es una peluca extra, bien injertado. Es interesante, el cabello se siente lindo, chistoso. Y si le queremos poner el cabello largo, el cabello se siente de una forma increíble. La textura, el cabello me encanta. Una playerita y un boxer, puntos de articulación, tobillos 360 grados, rodillas en las piernas, no trae más en la cintura. Codos, manos, muñecas y la cabeza gira. Me gusta más cómo se ve con el cabello corto. Es muy linda, muy muy bonita su cara. Viene pegado el cabello y eso despeinándoselo, peinándoselo un poco. Le vamos a dar más volumen. Y ahora sí, viene la parte más divertida. Jugar y vestirlo, vestirla. Y ya está. Yo ahorita sí me la imagino y la veo como una niña. Me gustó mucho que la chamarra trae lo que es su forrito. Se ve muy cute. Lo que es el cierre. Sus botas. Y con sus lentes. Se ve increíblemente bonita. Me gusta mucho el concepto de Creative World. Y es esto. Dejar volar tu creatividad para conseguir que sea lo que tú quieres. Ya les dije, niño, niña, transgénero. Lo que ustedes quieran, eso podrá ser. Está maravilloso. Muchas gracias a Mattel por estar haciendo estas cosas. Es una apuesta bastante arriesgada. Díganos ustedes aquí abajo qué les gustó, qué no. Qué imaginan, a qué les recordó. Cuál les gustaría. Son varios modelos los que podremos encontrar. Así el cabello chino está increíble. ¿Cuál es su favorito? ¿Favorito? Pues bueno, muchísimas gracias, amigos, por acompañarme el día de hoy. Yo soy Luz y nos vemos a la próxima con más de juegos huetes y coleccionables. Los quiero. Bye, bye. ¡Suscríbete!